Una bomba que viene de Ecuador Y quiero decirles que esta canción La canta Michalán el Charly Cada que lava sus calcetines, sus truzas Se asume en el camarote, compra su pap limón activado Y a cantar Suelta la guitarra Charly Vamos a empezar a bailar sabroso Esto se llama y se titula Amor a primera vista Demostra bastante distante Tan solo con mirarte Vamos a empezar a bailar sabroso Vas a llorar Como cosa del destino Te cruzaste Esa noche para el atardeo Y si el sol sale ahí Como cosa del destino Te cruzaste mi camino Dejarte pensar en ti Ya empezó a bailar Juanito Y la doctora Maléfica Con mucho amor ¡Vámonos! Una oportunidad ¡Qué bonito dibujo! Y demostrarte Pero quién sabe qué dice Por este amor que nació En cuanto te conocí Es para el bolsín ¡Qué bonita virgencita! ¡Vámonos! De su poder ¡Toro, Leo, Juanito, Pulga! Y va la gente de San Luis de Guinochol Para el barrio Esa de izquierda La bala y el pollo ¡Vámonos! Este amor que nació En cuanto te conocí Es para... ¡Cero para el bolsín! ¡Qué bonita virgencita! Me la voy a llevar a mi casa ¡Para el bolsín! Siempre el gozo Siempre la conca ¡Adiós! ¿Cómo dicen? ¡Echales a vos! Para el burlas Para el ir La onda ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonito dibujo! ¡Hijos de la calle! ¡Danny! ¡Adiós Max! ¡Adiós! ¿Cómo dicen? ¡Adiós! 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 ¡Cero para Brian! ¡Cero para el Brian! ¡El Adadino! ¡El Teddy! ¡El Gacelas! ¡Adiós! ¡Y a los guapachosos! ¡Para César Conga! ¡Adiós! ¡Para Pecaños William! ¡Tremenda Mami! ¡Para Morritos! ¡Gan 99! ¡Vámonos! ¡El de Zeta! ¡Ganagiro Rodroso Scrabby! ¡El Ammonio y el Diablo! ¡Para empezarte lo que yo sé! ¡Tremenda Mami! ¡Para la puerta de ese! ¡Para sus dos hijas! ¡Aquí decimos el A! ¡Positivos el Barbar! ¡Para Chabaco Serebe! ¡Gracade! ¡Manolo Jack! ¡El Pequeño César! ¡Barnie Huicho! ¡Gracias! 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 Ahí va para mi pollo que antes me daba miedo Ahora me da amor Para el pollo Como sabía el pollo pero que bonito es el Allá Solo para amarilla La conga de corazón Si diga Dígame señora Que número busca Allá Tenemos saludos Para el barrio perra Lobos, niños, zorros El mendigo Todos los chamacos van La bella Francia Allá ¿Cómo dices? Entre dioses y estrellas Todos los chamacos de Quizar Allá ¿Cómo dices? Organización Patrick Gilles Anónimo 67 Golden Gilles Chicas de corazón Blomstar Allá Solo espero que comprendan Llegó la banda de San Piste San Pedro Xochitea Largo, brochas, roya, galletas, cero Alí Para el gase En la pilla Para el largo Lo que yo siento La fuerza de mis sentimientos Aunque me impulsa Luchan por ti ¿Cómo dice? Aunque no estés amigado Que hay ganas orres gemelas Que yo te amo Y que todo el mundo sepa ¿Cómo dice? En su playera de las orres gemelas Aunque no estés amigado Quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa Y que todo el mundo sepa Es catarlico Como amor Largo, samurái Fantasita sin amor Allá Solo quiero estar junto a ti ¿Cómo dice? Que hacerte muy feliz Solo Chamaco dice robot La onda Rosito Dario 5-4 Entrégate el corazón Vamos a empezar a bailar Solo Perros de mar Chicas de bebe Interval El pequeño tigra Genisopas Bacteria Neximasca Solo Quiero estar junto a ti Vamos a empezar a bailar sabroso Para la gente de San Pedro Toto Tepel Ae ve Dos loquitas la bella Como posa del destino De cruzaje en mi camino Virgencita Virgencita dulce madre mía Cuida Pedro Conga con gusto y con alegría Que ganas de un hombre Para la linda Marquita Henry Iván Yuli Chucho El enano Hoy y siempre Este amor que nació En cuanto te conocí Cero para el Peter El Erizo El Erizo El Iván Te suplico Alán el Pagarito Me suplico Una oportunidad Y demostrarte el amor Este amor que nació Que cosas Aquí iniciamos Ya llegó el Chomino Todos los chamacos locos El Chomino Para el rata Su gana del niño Para Daniel Niño Romero Trascarita la Bella Allá Saludos a San Pachito Trascala Toda la 18 Piñi y Flaco Canavera Jesse Catilisito Allá Ya llegó la Yanis Ayla Para Yanis y Mayla Ellas son la conga de corazón Desde la Unidad de Rosario Me suplico De verdad Ya llegó el Leslie Llegan los amigos de la pueblería Del barrio El Elinia Nila Como dice Abrazos Solo espero que conmigo Lleva la gente De San Mateo Capulcita Porque yo siento Todos los caballeros de la noche Estaré y sentí Todo lo que mi hijo No son morochos Chalete Bienita Chato Lundo El ranchero Niño Salones Te amo Manny Bebé Todos los San Juanes Ya Caquete Y aunque no estés Quiero que sepas que Toda la banda de Caquete Y que todo Alvamoso Mariguas Y sus dos nenes amores La señora Nelly La pequeña Natacha Chigarro de la San Juanes Y que todo En su tierra Porque tú eres Ni una Cuatro Ya se va a ir de maestra noche Solo quiero estar Junto a ti Para malditos baggies Todos los San Juanes Rodelas Feliz De Cocongueros De Corazón Somarra Chaquito Mariguas Cosneli La pequeña Natacha Entregarte el corazón ¿Qué dice que no? El corazón Toda la banda Perona Sobre Cés Entregarte el corazón El rolle El guase El jamón El guido Rabi Chiva Campo Y entregarte el corazón La conga Se va Y entregarte el corazón Ya se va a ir de maestra Y entregarte el corazón Aquí iniciamos Para César Conga El corazón Mix Pedro Pérez La conga